Música Última etapa de la pintura En este caso, aprovechando que la carrocería está perfectamente limpia Y que la pintura está en su estado más original Vamos a aplicar y colocar todas las insignias del vehículo De tal manera de asegurar que su adherencia es perfecta sobre la unidad Por eso vamos a ver que el operador toma lo que se llama una máscara Que coloca sobre el vehículo Donde puede asegurar la posición de las insignias Según lo establecido por el desarrollo del vehículo en su fase de ingeniería Una vez colocadas las insignias Con un pequeño rodillo que no daña las mismas Se aplica una fuerza que asegura su adhesión Para ya luego despachar el vehículo hacia el montaje Este despacho significa colocar el vehículo colgado de un transportador Y enviarlos a través de un elevador hacia el montaje Este es el final de la sección pintura Y acá hemos terminado el segundo gran paso de la fabricación de un auto Ahora tenemos una carrocería Perfectamente en su geometría realizada en chapista Y completamente pintada al más alto nivel de calidad en el área de pintura Vamos a ver la tecnología de montaje ¿Qué es lo que hace tan interesante esta tecnología? ¿Qué es lo que difiere de esta tecnología con respecto a lo que hemos venido viendo hasta ahora? Particularmente cuando vimos chapistería o pintura Vimos que el tipo de tarea se ve ahora bastante uniforme La diferencia es que acá en montaje tenemos que montar una diversidad de piezas muy amplia Las tecnologías son muy variadas Y todos los componentes del auto tienen que generar un auto funcionando al final de esta tecnología Por eso tenemos tanto el armado de cosas estéticas y funcionales del auto Como la completitud de los fluidos que hacen que el vehículo funcione ¡Gracias! 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 Vamos a ver hoy entonces el vestido de la carrocería Donde arrancamos viendo como a la carrocería se le retiran las puertas Para mandarlas al montaje en una línea de puertas específica Y a esa carrocería se le ponen todos los cableados que quedan bajo los tapizados Las cañerías de frenos que van dentro de los compartimentos Todo lo que sea componentes estéticos como ser los paneles de techo El parabrisas, la luneta Y esta carrocería ya completa con todos estos componentes Pasa a través de un elevador de carga A transferirse a la línea de montaje de vehículos El momento digamos supremo del auto El momento en el cual se le coloca el motor y la caja de cambio Para eso el motor se viste entre comillas en una línea Luego de ser recibido ya sea de nuestra planta de Sheppener En los casos de los motores diésel y el motor Nastero 2 litros En el caso del motor 1.6 viene de Brasil y en otros casos viene de Europa Estos motores se visten en una línea colocándole el embrague La caja de cambio, todos los mazos de cable, los tubos de admisión, el alternador, los compresores de aire acondicionado y todas las correas y poleas que corresponden Para eso este motor está programado para un auto en particular Y luego se lo monta en un lugar que llamamos el óvalo motor Sobre un carro de carrozado Que es el que permite levantar este motor junto con la caja Todo el escape del auto y el eje trasero Hacia la carrocería para ya conformar un vehículo Que está en condiciones de ser llenado con los distintos fluidos para después rodar Nos encontramos en esta oportunidad viendo cómo se termina de armar el vehículo Para eso le colocamos las ruedas Lo trasladamos hacia la línea de piso Donde el vehículo ya no está más colgado en una área de transporte, bien digo Y a este vehículo se le colocan las puertas que ya fueron premontadas Y se le van complementando todos los fluidos Ya sea líquido de dirección, líquido de freno, el aire acondicionado, todo el gas que el circuito requiere E inclusive el combustible con el cual el mismo va a rodar hasta llegar a un concesionario Todo esto termina en el último punto En el cual con una maleta electrónica seteamos toda la electrónica del vehículo Configurando no solo las funcionalidades del mismo Sino la relación entre el vehículo, el motor, la central electrónica, el equipo de música y la llave de contacto Último paso de la línea de montaje Cuando el auto sale de la línea de montaje y entra a la máquina de alineación Ya sea de la dirección como así también de los faros de iluminación Es importante remarcar que los neumáticos vienen ya balanceados desde el proveedor de neumáticos Que los envía secuenciados a nuestra línea para ser montados auto por auto según número de secuencia Luego de realizar toda la alineación de faros y de dirección El vehículo es despachado para el área de terminación Donde se hacen todos los controles finales para enviarse al vehículo hacia el área de terminación ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos casi saliendo de nuestra planta Y lo que vamos a hacer es ver los vehículos que una vez controlados en nuestra área de terminación Son despachados a la playa comercial que tenemos en nuestra planta de Palomar Donde son almacenados hasta el pedido del área comercial Esto quiere decir que estos vehículos están listos para la venta Y conforme los concesionarios de nuestra red o los países que nos compran en el extranjero Van pidiendo estas unidades Estas unidades son tomadas desde el parque Subidas a los camiones de transporte Y enviadas a su destino sea final O por ejemplo al puerto cuando el vehículo se sube a un barco para ser despachado al extranjero La entrega del vehículo al cliente El momento más importante, el más esperado Momento por el cual hemos trabajado todo el año Y hemos recorrido la fabricación del C4 Desde la fabricación de la primer pieza Hasta tener el vehículo aquí Listo para que el cliente lo retire Este momento tan importante Es un momento que se prepara Y se prepara de manera muy profesional El vendedor que ha pactado con el cliente La operación del nuevo vehículo Tiene la obligación de chequear el auto Y ver todas las funcionalidades del mismo Media hora antes del ingreso del cliente al concesionario Y luego le hace de su propia mano la entrega del vehículo Para que el cliente por primera vez ponga la llave y arranque su cero kilómetro Este es el momento más importante para nosotros Y es el momento por el cual trabajamos todos los días Para que nuestros clientes disfruten de los vehículos que fabricamos ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio te escucho el río No te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Y nos encandilla con lo que está por venir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!